para los técnicos en esta confrontación. Llegaba la fecha más importante de la gira de la sombra en Japón, exponer el título intercontinental ante Nakamura. Al hombre que se lo quitó en la arena México era la gran oportunidad, ahora bajo, si se puede decir así, bajo las normas de Nakamura. A una caída sin límite de tiempo en su tierra, ante su gente, un impacto tremendo por parte de la sombra, tratando de defender por segunda ocasión el título. Después el impacto con las cuerdas, el mortal hacia atrás, se escapaba Nakamura, doble patada a la cabeza, el rodillazo que se llevaba en la boca del estómago. Con este bombazo, pensaba la sombra que tenía a Nakamura, pero todavía tenía resistencia y llegarían nuevamente hacia abajo del cuadrilátero. Y esto, que no lo dejan hacer mucho en la sombra, en el consejo, subía hasta la estructura y el mortal hacia afuera, trataba de llevárselo con el suplex con puente olímpico, después las rodillas que ponía Nakamura en su camino, el backcracker para la sombra, el impacto después de invertirlo, lo atrapaba con la cazadora, invertía y el rodillazo a la cara. Durísimo el japonés, pero la sombra encontraba la manera, con este castigo logró derrotarlo, con este le robó el título, pero ahora sí resistió Nakamura, a pesar del tropezón en la cuerda, lograba impactar de manera sólida, principalmente la cabeza de la sombra. ¡Qué par de bombayés y con eso la victoria era para la Nakamura que recupera!